Con la aprobación de la ley de ingresos para el 2011 en la Cámara de Diputados, las cajetillas de cigarro sufrirán el aumento de 7 pesos sin importar la marca, mientras que las bebidas energetizantes tendrán un incremento de 25% sobre su costo. Asimismo, los diputados elevaron 2 dólares la estimación del barril de petróleo para el próximo año y lo ubicaron en alrededor de 65 dólares por unidad. De igual forma, el Pleno de San Lázaro ratificó la aplicación de 16% al IVA, pese a la promesa del PRI de bajarlo a 15%. También está la autorización de un techo de endeudamiento por 4.000 millones de pesos para el gobierno del Distrito Federal, que servirá para la construcción de la línea 12 del metro, además de un déficit público en 0.5% sobre el PIB. El consenso de la ley se logró cerca de las 4 y media de la mañana con recursos que ascienden a 3.438.826.900.000 pesos. En las votaciones destacaron cuatro abstenciones, 354 en favor y 81 en contra, principalmente de los partidos Convergencia, PT y PRD. Por otra parte, al gobierno federal se le asignarán 2.179.221 millones de pesos. Cabe agregar que la Ley de Ingresos de la Federación tendrá que pasar por el Senado de la República para su discusión y posible aprobación. Para Ultranoticias, con imágenes de Fernando Vela, informó Alejandra Rodríguez, desde la Ciudad de México.